Hola, mi nombre es Isaac Romá, soy el presidente de la Cámara de Comercio Catalana aquí en Argentina y el motivo de por qué estoy visitando la Universidad de la Cuenca de Plata es para invitarlos a hacer una reunión sobre el primer pool universitario que se va a crear en Argentina y que en la cual el día 26 donde va a ser la reunión están invitadas 16 universidades más que posiblemente, que ya todavía dos semanas, seamos 18. Las universidades estamos buscando juntar universidades públicas y privadas y lo que queremos es potenciar justo las startups de los estudiantes en beneficio de las públicas y de las privadas. Nosotros, el proceso de identificación de las universidades, estamos invitando, hay universidades que tienen una parte de startups, otra parte de emprendedor, que no está del todo formado la parte de startups y no todas tienen la parte de cultivo. Lo que les estamos diciendo a las universidades es que sumen las sinergias y que de forma conjunta todas ellas puedan trabajar. Vamos a aprovechar aulas de unas universidades y vamos a aprovechar aulas de otras universidades que van a ser justo esas las de cultivo y vamos a mezclar estudiantes, profesores y universidades. Hoy vamos a hacer una muestra sobre lo que es el pool universitario. Básicamente es los principios del acuerdo, lo que vamos a hacer. Van a haber más o menos entre los próximos nueve meses unas cuatro reuniones con un intervalo de un mes y medio con las universidades. La primera reunión es institucional, se van a presentar a las universidades, se va a presentar una idea donde todas las universidades, más la dirección que lo lleva la cámara, bajará esas ideas y las pondrá al suelo, en el papel. Lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es plasmar punto por punto ese checklist que tenemos para empezar a detallar un convenio de colaboración entre todas las universidades. Hoy presentó la idea, que no quiere decir qué es lo que vayamos a tener el día de mañana. Bueno, esta mañana hemos tenido una reunión que ha sido muy interesante. Iba a hacer una presentación que es la parte económica, política económica entre Argentina y Cataluña, que es justo lo que voy a hacer ahora. No la hicimos porque fuimos al trabajo, fuimos exactamente, vi que era el momento de ver cuál era la necesidad del empresario de corrientes y también habían empresarios de Chaco y lo que busqué es cubrir sus necesidades, es decir, en qué te podemos ayudar para que lo que tú estás necesitando lo puedas llegar a tener. Y hemos empezado a tener lazos, a empezar a tener relaciones y de buen seguro vamos a volver otro día más para acabar de unir todo esto y empezar a caminar. A la Cámara de Comercio catalana le interesa unirse con universidades argentinas porque este pool universitario que estamos haciendo tiene previsto irse a Cataluña, unificar a las universidades catalanas y potenciar las startups de Cataluña con las startups de Argentina y saber el know-how de una universidad argentina con una catalana y que entre ellas dos trabajen de forma conjunta.